Un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. El Che es como el James Dean de la política. Fue alguien que entró en mitología moderna. Fue un luchador en contra de la injusticia social en el mundo. El hombre es un mito, un cristo revolucionario. Era el fiscal supremo de los paredones. Yo no creo que el Che haya sido un amante de la violencia por la violencia misma. Era místico. Era un revolucionario de verdad. Un hombre que era, según confesión propia, una máquina de matar. A la hora de hablar de los mitos, todo es cierto o todo es mentira. La realidad es un accidente. Los mitos son lo que decidimos que fueran, lo que necesitamos que sean. La imagen del Che es una foto del viento. En esos años, el mundo hacía ruido. Un ruido que no paraba nunca de sonar, como nunca paraba aquel ruido de tren en la cabeza de Van Gogh. Parece todo el tiempo que algo se está rompiendo y la tierra tiembla. El enamorado de la revolución vivió con ella un amor esquivo. Su estrategia militar fue un fracaso en el Congo y un suicidio anunciado en Bolivia. Salió de Cuba fruto de internas y dejó en la isla demasiadas escenas de sangre fría a la hora de fusilar en la cabaña. ¿Cuál Che es el Che? ¿Cuánto de hombre hay en el mito? Los malditos escriben la historia en tinta invisible en fuertes renglones